¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con esta entrevista que seguramente para muchos del otro lado va a ser especial porque es la noticia de la semana. A ver, en la República Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay y en toda la región se viralizó este video que seguramente les llegó que tiene que ver con un hombre lobo. Este monstruo, este hombre lobo que aparentemente, según la información, fue arrollado, fue atropellado por un camionero. Algunos dicen en Santiago del Estero, otros dicen en Corrientes, en la República Argentina, también en Paraguay hablaban de este hombre lobo. Hoy vamos a mostrar la verdad detrás de esta noticia. Fue una fake news, pero lo cierto es que detrás de esto hay un hombre, hay un creador, hay actores y estamos conectados con ellos. Voy a darles la bienvenida, yo voy a hacer las preguntas en español, voy a charlar en español. Está Annie que va a traducirnos en inglés. Te saludo primero a ti, Annie. ¿Cómo estás? Pues yo soy Annie Berubi y soy esposa de Sean Berubi y Sean Berubi es un actor aquí en Los Ángeles. Hola, Sean. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte. Hola, ¿cómo estás? Gracias por haberme. Gracias. La primera pregunta es, ¿él es actor? ¿él se dedica a trabajar en la actuación, pero relacionada a los efectos especiales? Termina siendo que pues con mi corte de cabello, como ves, soy un canvas perfecto para los efectos especiales. Así que terminé haciendo una película con Rob que se llama Per Monster, en la cual hicieron todos los prostéticos y todos los efectos especiales para su cara y todas las máscaras. Así que desde entonces ha estado haciendo diferentes efectos especiales para películas aquí en California. ¿Reconoce a esta criatura? Sí, él recuerda que la primera vez que se vio con Ron para hacer el molde de la película que ellos estaban haciendo, la criatura esa que tú tienes la tenían en la parte de atrás y le empezó a decir a Ron que qué bárbaro, que qué detallado estaban los cabellos, el molde, todo. Y fue cuando le dijo a Ron cómo y todos los detalles de esa criatura. Annie y Sean están en Los Ángeles, en California, pero en Phoenix, Arizona, está el creador de la criatura y ahora sí lo voy a presentar a él. Tiene una red social en Instagram que está llena de fotografías y videos donde se ven todos estos efectos especiales. Él es un creador de efectos visuales. Él es nuestro invitado Rob Kowalski y está en vivo con nosotros. Este aplauso es para Rob. Hola, Rob. Rob, para ti. Primero, muchas gracias por estar con nosotros hoy y la primera pregunta que tengo que hacerte es ¿Quién es ese que está detrás de ti? Que está muy honorado de que lo tengan aquí, pero que lamentablemente bajo las circunstancias de las cuales estamos, pero que la criatura que está atrás es una criatura que hizo, que se tardó tres meses para hacer. Tres semanas de esos tres meses fueron nomás para hacer el pelo y que está más larga de siete pies y que es una criatura que es mitad bestia o mitad animal y mitad persona. Ustedes saben que estamos haciendo esta entrevista porque se viralizó un video donde la gente de la República Argentina asegura haber atropellado, arrollado con su carro a un hombre lobo real. Entonces dice que sí, que él ya sabe que pues ahora sabe que se fue viral, que le empezaron a llegar mensajes de texto hace como tres meses, pero pues no pensó nada de ellos hasta que hace poquito que se dio cuenta que esto se había ido viral. Pero que desafortunadamente, como se dice, un poco triste porque sabe que está asustando a mucha gente, pero que a la vez le da gusto porque mucha gente puede ver las creaciones que él ha hecho. En Argentina, Paraguay y Brasil está la leyenda del hombre lobo. Sé que en Estados Unidos también la conocen, pero aquí en este lado, en Latinoamérica, hay mucho, hay mucha más leyenda de campo, gente que vive en el campo que cree que este fenómeno es real. Sí, que le han estado llegando mensajes de todas partes del mundo, de gente que se están rehusando a creer que es falsa este animal, pero que él desde quiere asegurar o quiere decirle a la gente que esta criatura es de su propia imaginación, que él la creó, que sí es falsa, desde que en realidad no es. Una bestia de adveras, que es algo que él creó. En Argentina, hay un programa de radio que se llama Trasnoche Paranormal. Hace unos meses me llegó este mensaje. Fíjate, fíjate eso Héctor, que ha dicho a vos, ¿cómo andás? Mira vos la cabeza del animal y el cuerpo cómo lo tiene, lo agarro un camión, antenoche, ahí en Santiago del Estero. Me lo paso justo a un amigo, mira. Aquí hay un movie. Aquí hay un incest, John. Incest, eso es lo que te das con incest. Incest, incest. Oh, Dios mío. Bueno, ¿qué esto es? ¿Puedo decir algo? Que si puede decir algo. Sí, adelante. Sí. Que se le hace muy chistoso que los comentarios sean de que lo hayan atropellado o arrollado con un camión o un carro, que porque cuando él la creó a este animal fue específicamente para eso en su película. Este video que está llegando, obviamente ya la gente sabe que es falso, que es fake, porque ya lo conocen a Rob, yo lo conté en el programa de radio, por eso lo empezaron a escribir. Ese video, porque hay un fragmento de video donde se ve a la criatura con sangre en su hocico. Ok, entonces Rob dijo que en esta escena era donde habían disparado a la bestia para matarla, entonces que le habían puesto la sangre para ese aspecto y que él había tomado su teléfono y nomás haciendo una pasada para que la gente pudiera ver qué es lo que habían hecho. Y luego le dice Sean a Rob que si esta era la escena donde el equipo militar le había disparado a esta bestia y dijo Rob que sí. Lo único que él puede pensar es que alguien lo copió de su perfil de Instagram que le tomó o lo pusieron en la pantalla más grande y le tomaron video con otra cámara a eso y que después le cambiaron varias cosas para hacerlo a ver lo que es lo que ustedes están viendo ahora. Entonces le preguntó Sean que si él está poniendo ciertos hashtags a sus videos que los están exponiendo allá y él dijo que sí como para los efectos especiales para que la gente los vea. ¿Cuánto hace que Rob se dedica a los efectos especiales? ¿Cómo comenzó en esta tarea? Como ocho años, pero que antes lo que hacía él era escultor, entonces desde más o menos de la prepa eso es lo que hacía y que pues lo introdujo a su trabajo ahora en películas. ¿Cuánto tiempo tardó en crear a esa criatura? ¿Cuánto tiempo tardó? Como tres meses y para el puro pelo fueron como tres semanas, tuvo que hacer algo especial para poder poner los pelitos uno por uno, pero como tres semanas estuvo nomás en el cabello, en el pelo de la criatura. Y con respecto a Sean, ya que está también con nosotros aquí para preguntarle a él, a él le tocó maquillarse, colocarse prótesis, máscaras. ¿Hay alguna manera que Rob pudiera apuntar el pelo en mí? Lo necesitas. Lo necesitas. Lo necesitas. Lo necesitas. Lo necesitas. Lo necesitas. Pero, si lo puedes ver detrás de mí, Hector, eso es Rob y yo. Como puedes ver esta foto que está detrás de nosotros, esa máscara o esa prótesis la hizo Rob con la ayuda de su esposa o su esposa Ana que le hicieron para una película. ¿Y cuánto tiempo tardó en maquillarse o en colocarse toda esa prótesis? Ok, entonces la primera parte fue hacer la prótesis para la cara o el molde de la cara y fue en la casa de Rob, en la colchera de Rob. Y el molde se estuvo como tres horas. Así que le taparon toda la cara, los ojos, todo como por tres horas. Dos de esas tres horas duró respirando por un popote. Entonces, necesitas a una persona muy especial que no sea claustrofóbica. Claustrofóbica, sí. Claustrofóbica, sí. Yo conduzco este programa de radio de terror. Y por eso le pregunto a Rob, ¿qué cosas le dan miedo real? Wow. Creo que el diablo es el diablo. Que el diablo, porque sabe que hay bueno y que hay malo allá afuera, pero pues que también, que en Dios, pero si hay algo que sí le tiene miedo, es el diablo. ¿Y cree Rob en que hay vida después de la muerte? Que sí. ¿Tuvo alguna experiencia sobrenatural? Que sí, que porque cuando era un niño le dio fiebre, no sé cómo se traducen para ustedes, pero el diablo es del valle. Y que él tuvo una experiencia como fuera de su cuerpo, lo cual sintió y hasta la fecha tiene una marca en su cuerpo de esa experiencia que tuvo. Y en qué se inspiró, la última pregunta, ¿en qué se inspiró para la creación de ese monstruo? ¿En qué se inspiró? ¿En algún cuento? ¿En literatura? ¿En alguna película? ¿O vino de su mente? Que fue de su mente, su imaginación, que a él le gusta mucho la anatomía y el movimiento, y que fue por eso que creó este monstruo, porque también le gusta mucho la escultura, y quiere hacer o poder hacer interpretaciones sin palabras. Para Sean, una pregunta, como actor, ¿qué cosas le dan miedo? ¿Qué cosas le dan miedo? ¿Haciendo a mi esposa enojada? La esposa enojada, sí, te entendí, te entendí. I know. Que pues ahogarse, que en realidad él tiene pesadillas de ahogarse, y cuando se despierta, está batallando para respirar. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros, por compartir su trabajo, por tomárselo con alegría. Quiero invitarlos, quiero, quiero, thank you, quiero invitarlos a que le envíen un saludo a todo el público de Trasnoche Paranormal. Pues que primeramente, quiero pedir perdón, 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 a quien sea que se haya asustado con esta criatura, si hayan asustado a sus hijos, o a cualquier miembro de su familia que se haya asustado por haber visto esta criatura. Pero pues si hay alguien también que a la vez quiera hacer una película de algo así como esto, que pues lo pueden localizar en sus medios de social media, y ya sea por Instagram, por Facebook, at Rob Kowalski. I just want to thank you, Hector, and your audience for having us. Pues que primeramente, muchas gracias a ti, Héctor, y a tu público, de este, de que pues son cosas así como lo que tú estás haciendo, que tu público está haciendo, que es lo que les da a ellos, de este, las ganas o la energía, podríamos decir, para crear y ser creativos y seguir haciendo este tipo de proyectos, que el complemento más grande que ellos podrían ver recibido es algo así como lo que está pasando ahorita, que estén haciendo tan buen trabajo, de que la gente pues piense que es real, de este, así que que muchas gracias, y que si quieres, o si quieren, este, comunicarse con ellos, tienen los, los, ah, redes sociales en las cuales lo pueden hacer. La última, les puedo pedir en español, esta frase, saludos a trasnoche paranormal. ¿Puedes decir esto en español? Saludos a trasnoche paranormal. Uff. Saludos a trasnoche paranormal. Saludos a trasnoche paranormal. I can't. ¿Puedes hacer ese hombre lobo? Mira, mira, answer. I'm pretty sure, Rob. ¿Trasnoche paranormal? ¿Trasnoche paranormal? ¿Puedes decir trasnoche? ¿Trasnoche? Paranormal. Paranona. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you so much. Gracias, gracias, gracias a los dos. Gracias. Gracias a ti también, Annie. Thank you very much, Hector. Gracias. Gracias totales. Gracias. Thank you. Thank you. Very welcome. Vuelve a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify. Buscamos como trasnoche paranormal en YouTube. Suscribite gratis al canal Héctor Locutor.